Muy buenas a todos, socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí Como juega Dairrod Talk Global Y pues bueno Vamos a ver como yoga Muito bonito este Dairrod Ojito, se va a pelear con uno, con otro, con otro, con otro Le mete la ultimate, pero le van a enganchar Y mira muriéndose, madre mía Vaya carta de presentación Empieza y se muere, me encanta Bueno De momento así Van 6 a 2, ojo la estampada buena por parte del Grog Podrían terminar reventándolo, tiene que correr el pajarrato El pajarraco se puede morir, se muere el Freddy Se muere el pajarraco Pues la acaban de remontar Prácticamente Todas las kills y oro que llevaban Bueno, el oro no, pero todas las kills Sí, casi, se las han remontado Pues bueno Vamos a ver, de momento creo que se han confiado Un poco bastante los del equipo Azul, de hecho podría intentar pillar Casi al A este podríamos decir Ojo, la acaba de ralentizar Le podría intentar pillar el orochi El orochi, el orochi, el orochi, el orochi, el orochi, el orochi Fusilen y nada Vuelve a colocarse por delante el dios orochi Pues nada Ojo, se termina muriendo aquí abajo La ediza en manos del todopoderosísimo Alfredo Alfredo para los amigos Y bueno La tortuga que va a ser para el equipo azul 9 a 4 El orochi, el orochi, que va 3 a 1 Ojo, el Moscovita, que la ha reventado Y nada Ah, ya prácticamente estaba muerto Y no tenía opción de nada Vamos a ver Le pega a la ulti Podría intentar pillarle de nuevo La ulti, si la tiene Lo revienta Lo mata Lo mató finalmente Y como tiene ¿Qué emblemas tiene? Ah, bueno, no Tiene los emblemas de De sustain Prácticamente, no tiene los emblemas de De asesino Así que bueno Ojito, espérate, se tira con todo por la Lunos Fuerza a la Beatrix A que tire el modo metralleta Y bueno, ahí se va a quedar La cosanca, ahí se va a quedar La cosita, bien Pues nada, ojo que va a ir a por la Beatrix La podría reventar La ulti, mira, buenísima Le quita la mitad de la vida con la ulti Pega un salto, se escapa, llega el Grok Con todo, pero tira la ulti y no sirve De demasiado, no puede Aguantar demasiado daño, joder, el daño que le están Haciendo, el Dairoz que se coloca Con 5 magas, una muerte, 3 asistencias Y el Grok que se tiene que dar Ojito, la enganchada que le ha pegado, ahora le puede Enganchar, le golpea de nuevo también Para parar, no lo mata, se podría morir Se muere, a manos del Dairozito que les está metiendo el pito 15 a 6 Pero esta gente va modo Diablísimo Pues bueno No, no tiene ulti Para engancharlo, pero joder La que le están pegando en todos los ámbitos Le revientan la torre de abajo Le va, bueno, la de enmedio, no La de enmedio ha sido de hecho la única Que creo que no han tocado Vamos a ver Ojito Racha de tiratos que se marca La Beatrix se queda postrada Ante el suelo Hostia, ahí se ha pasado de vergas el Frederick Termina muriéndose Y bueno, creo que ahora es momento De acosar la línea de enmedio Madre mía, le fuerzan el modo Lul, le podría robar De hecho, el buffo azul Se va a pelear el Dairoz Contra dos jugadores Incluso puede que contra tres al mismo tiempo Podría tirar la ultimización Tral, pero le gana el tiempo Lo mata finalmente el Grog Y se lleva el shutdown el mismo Aunque, bueno, claro Se lleva el shutdown Grog Pero no el Hayabusa Es el problema Pero bueno What a ver Continuamos, chicos Bueno, le golpea al Kaya por aquí Divisa Al Hayabusa Y nada Arriba vamos a ver Ojo, la enganchada Que le ha pegado el Moskov Madre mía Lo que le ha pegado el Moskov No podría No podía ni defenderse la Beatrix Y termina muriendo Quiere ir a por la Edith La Edith tira ahí la coracita Va a empezar a golpear a unos y a otros A unos y a otros Que ping, que pan Que ping, que pan Y nada A seguir con los ositos Y los buffos rojos Aunque va a aparecer ya la Tortuga Y es momento de hacerla Señor Dairoz Es su momento de brillar Bueno Aunque el Hayabusa está en la otra parte del mapa Así que dudo bastante Que lo vayan a contestar ¿No? Hostia, le tiran la Retri Joder Le tira la Retri Y encima no puede llegarle Y llega la Ojo, que también llega la Lurux Y tampoco le puede llegar Madre mía Y nada Termina siendo Tortuga para el equipo azul Ya se han dado cuenta Donde está Le termina reventando Callabusa No puede ni entrar El Boscov lo vuela directamente Y nada De momento El Dairoz Que podría rotar arriba Y sacar alguna kill Aunque eso lo veremos ahora Se va a intentar Darcía el ojito Quiere ir a por la Beatrix La mata Vaya como le ha pegado No se ha podido De moverlo Tenía salto Y aprovechado bien el Dairoz Que no tenía dash La Beatrix Para terminar Fulminándola Bien Hoy nada Siete bajas Dos muertes Cuatro asistencias Incluso lleva una dominancia Literalmente Lleva una dominancia Y tal Y bueno Es el momento De entrar bajo torre A por esta Diz Que le van a meter Tremendo combito Aunque tiene que tener cuidado Porque Se podría morir ahí Pero finalmente no Va a aparecer el Grog Por la espalda Aunque el Grog Grog hijo mío Que vas a hacer Madre mía Grog Madre mía Grog Hijo mío La que te acaban de pegar Ojito Que le va a perseguir Le tira la ultima Le quita la mitad De la vida Al Grog Le quita la mitad De la vida Al Grog Madre mía Tú que le quite La mitad De la vida A un tanque De una ultimate Vaya locurón Lo que estamos viendo Con el Dairoth Y eso que todavía No tiene la build Al completo Media vida De una ultimate Que cojones Pues bueno Hostia Madre de lo Madre de Dios Es que es de locos Lo que pega El puto Dairoth Este El puto El puto Nanovergon Este Joder lo que pega Bueno no hace daño Joder Le 10 no tiene daño Que pasa Que le pasa Le 10 Bueno El Dairoth Se va a ir directamente A robar El buffo rojo No se lo cuestiona Se van a empezar A pelear Podría ser Aparece el Moskov Se mete con todo El Dairoth Podría hacerla La ultima Buenísima Le quita toda la vida A la vez Y la mata Debajo de la torre Y nada Espérate Y termina matando También A la Lunox No me lo creo Termina matando A la Lunox También Que le estaba pegando Con todas Todas Pero vaya Combos Vaya daño Tiene este enano Vergón Vaya Vergón Tiene el enano Ahora mismo Encima Vaya 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 Dios El daño Que tiene Esto no tiene sentido Que se está haciendo Ahora Una espada De los 7 Gansos Digo De los 7 Mares Madre mía Vaya daño Más Insano Tiene el bicho Este Imagina 11 bajas 2 muertes 5 asistencias Vaya Locura En serio Vaya Pedazo De locura Eh Hostia No saques El rifle Que te van a pillar Beatriz Beatriz No me saques El rifle Que te van a pillar El Hayabusa Es que no hace Ni daño Es que no le hace Ni cosquillas Al Dairrod Le está metiendo Una humillada De niveles Apoteósicos Y Pues bueno Eso que Eso que se lleva Pues nada más Chicos Seguimos Con El Keep Fighting Seguimos con el Fighting Y a ver Que termina sucediendo Aunque bueno Vale Está friseando Está friseando Aunque bueno Ya podría dejar de frisear Creo que ya podría adelantar Pero bueno Pero bueno Eh Todos entienden Joder Que tienen que frisear Eh Madre mía Vaya bendición Tener a un equipo Que sabe lo que es frisear ¿No? Bueno Va a llegar el Lord La torre ya había explotado antes La inhibidora Así que Podría intentar golpear Va a entrar el Dairrod No Se muere el Hayabusa Lo puede defender Se va a ir a por la Beatriz La va a reventar Termina matando A la Beatriz Y se va de la torre No me lo creo Bota la Beatriz Dentro Pega un salto Y se vuelve a alargar Madre de Dios Que God absoluto Madre de Dios Vaya sobrada Lleva este Dairrod Vaya sobradita Lleva en la tula Y bueno No sé si ahora se va a hacer una Atenea Creo que sí se va a hacer una Atenea Para la Para la Lunox Creo Ah no, no, no Una Radiante Una Radiante Afiar es una Radiante De una Ojo La enganchada que le han pegado Tira el modo luz Para evitar que la maten La Lunox Va a aparecer el Hayabusa Que quiere buscar Sea como sea Un Shutdown Un algo Y bueno No le termina saliendo nada Ojo en medio Cuidado que está llegando Una way bastante relevante Le puede reventar Termina muriéndose Joder Que rápido Se ha muerto el Adid Demasiado rápido Y en medio Que podría caer Esa torre De hecho Casi cae esa torre Pero Nada No les ha salido El último Minion Se ha quedado un poco adormecido Y no ha podido terminar De tomarla Pero eso sí Madre mía Vaya robo de vida tiene Con los emblemas O sea Tener en cuenta Que solo con los emblemas Se está robando Toda esa cantidad de vida Una locura Bueno Vamos a ver Quieren reventar esa torre Sea como sea Necesitan eso sí Meterle mucha cabra Vale Limpia demasiado rápido Y pues bueno Yo creo que se van a tener que esperar Unos cuarenta y algo segunditos A que llegue El Lord mejorado Ojeto que pueden haber pillado El resto de jugadores Se va a meter con todo Lorochi 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 Madre mía Que pega con todo Saca un par de ¿Quién no? Se las lleva El 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 señor Guisante Y bueno Y la Y la Lurox que sobrevive Dios Liada Va a tener que esperarlo aquí Hostia Se la va a hacer 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 Casi se la hace Casi se la hace Casi se la hace Casi mata al Hayabusa Y bueno Se va a ir a por su bufazol Como es normal Dios Vaya liada se han metido ahí O sea Se han metido todos Y al menos si revientas La torreta inhibidora Pues dices Mira Pues me saco la torreta inhibidora Pero es que no han sacado Ni mierda O sea Eso es el problema Y de hecho La distancia de oro Bueno No la había visto hace un rato Pero ahora mismo está En 7000 Cuando probablemente hace nada Sería 10.000 Por lo bajo serían 10.000 11.000 La ventaja que le sacarían de oro Ojo Lo acaba de ver Al Grock Se tiene que echar atrás Le puede meter ahí Le puede haber metido La ultimidad y el Kaya Pero finalmente nada Van a golpearle al Lord Van a empezar La batalla a acampar Por la tierra media Podría matarlo Tremendo Cantañazo Le pega la Diz Que la manda directamente Al Valhalla Cuidado Orochi Cuidado Orochi Que te meten todo el Pochochi Cuidado Orochi Y termina robando Tenía robando la Lunox Madre mía Cuántas veces me he quejado Se muere en la noche Y se muere A manos de la Lunox Vamos a ver Si el Moskov puede hacer algo Bueno si parece que el Moskov La puede hacer Puede hacer la épica Si se la hace el Moskov Se hace el Moskov La épica Finalmente Pero madre mía Yo eso es algo Que sigo sin comprender Del juego De verdad O sea Como cojones Como puñetas Puede permitirse Que una Lunox Puede hacer Más daño Que nada Va a pegar todo Al Nexo Y GG GG Pero lo que yo sigo sin entender Es como cojones La Lunox Puede hacer más daño Que un jugo La Lord En fin Bueno nada más chicos Pasamos al siguiente Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A la parte Número 2 De como juega Dairrocto Global Ojito Se la puede reventar Se reventó A la Lunox Le metió Todo el Waka Waka Y bueno Vamos a ver Ojito que podría Entrar de nuevo Quiere matarlo Termina se idealizando A la Joy Y son 4 a 2 2 asistencias Bueno Vamos a ver Eh Reventando por aquí Al bufito rojo Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y espérate que puede enganchar A la A la Leslie Por el lateral Bueno va a llegar por ahí Nada se va a esperar A que aparezca Ojito que le va a enganchar Ay 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 Cufra que te van a meter Toda la tufla Le baja toda la vida Lo debería de poder matar Y lo mata Rache de asesinatos Para Dairrosito Dairrosito Rache de asesinatos Bueno lleva de primeras De hecho La espada de los De los 7 gansos Y Y no El golpe de cazador Como normalmente Suele ser habitual Aunque bueno en realidad Da igual Hay muchos Dirdroth Que empiezan por 7 mares Y otros que empiezan Muchos por Por golpe de cazador Pero bueno El anterior que era El top 7 global Se la empezaba por Por el golpe de cazador Y ojito la reventará Que la han pegado arriba Joder tú La ha hecho mierda A la Leslie Bueno Nada más Tenemos a alterarla Por aquí A full de manguito Ojo que se va a ir Directamente a por él Ah cabrón No tiene flicker No tiene flicker Para hacer el flicker El flicker De esto El flicker Ojo que se lo puede matar Se mata Alterarla Aparece la Joy Solamente para hacer acto de presencia Y nada 6 bajas 2 muertes 2 asistencias Y pues bueno Lo va a tener muy difícil La Joy Para matarlo Ahora que tiene la Tenea La verdad Joderito No sé si lo va a tener complicado Como que no va a poder Como que no va a poder Bueno se termina Madre mía El paquito Que lo terminan dejando Chamuscado Lo dejan más moreno De lo que estaba Y bueno Vamos a ver Por cierto Esto es Joy Hungla ¿Verdad? Si es Joy Hungla 7 kills Lleva la Joy Hungla Pero bueno Igualmente el Dairoth Lleva más oro Así que ha farmeado Bastante mejor Bueno ¡Va a decir ¡Ojo! No Se termina llevando Dios que suerte ha tenido Se termina llevando La Tortuga La va a intentar pegar con todo Se queda clavada en el sitio La Luna La mata La Dairoth Imparable Pero entra El Tenisla También por su lado Para hacer de las suyas Tiene que echarse atrás Porque si no le va a caer Tremendos Mamporrazos Va a aparecer el paquito Pero bueno El paquito creo que El paquito Este no lo veo yo Boxeador Un boxeador rudo Lo veo un boxeador pocho Bueno Eh Hostia Dairoth ha fallado el salto Cabrón Eh Lleva De hecho lleva El de estos Lleva los emblemas De jungla Bueno Se mata el Alcaya Y listo Fresco Se podría ir a por el Kufre Le obliga a tirar el Flicker Abajo matan Altenisla Con el intercambio de líneas Y esto que Va a ser Pues nada No va a ser nada 13-16 De momento el equipo azul Va a la par En oro Respecto al equipo rojo Pero de momento Ojo Ojo Cuidado 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 Se meten con todo El paquito lo hace muy buena El paquito lo hace muy buena Intenta matar a Lulox Pero tira el modo luz Para evitar todo el daño El paquito termina matando a Lulox Pero va a llegar por aquí La Joy Para hacer de la suya Es la enganchada Que le ha pegado El Kaya Es monumental Es muy buena Termina siendo Shutdown Para el Dairod Que le va a venir De puta madre Eso sí Ahora le va a pegar Con todas Todas Al Kufra Le baja mucho la vida Si se acerca demasiado Hostia Sal 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 Pega el salto Que si no estás muerto Chaval Corre 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 Y nada Ahora sí que se muere Ahora sí que Ahí sí que se muere Ahí sí que se muere Ahí ya Olvídate Ahí sí que te moriste Ahí ya te moriste Papá Pues bueno Nada más Vamos a ver El Kufra Que intenta meterle Aquí con todo Al Al Kaya De hecho De hecho Por irse a por el Kaya No tumban la torre Bueno Ahora sí la van a tumbar Por el push Pero bueno Vamos a ver Yo creo que en cuanto a En cuanto a escalado Yo creo que el equipo azul Tiene mejor equipo Porque claro Todavía te falta Que te escale el Cloud Y todo esto Y bueno Hostia Cloud La que acabas de liar Chaval La que acabas de liar Cloud Hijo mío La que acabas de liar Cloud Ojo O no O no O 2000 de IQ O 2000 de IQ Bueno Por lo menos ha sacado la kill Y casi saca una segunda kill Y eso que estaba solo Contra dos Pues bueno Whatever Vamos a ver Que es lo que pasa La Joy Que Eh Va a intentar Se podría reventar Los paquitos Sin ningún problema De hecho mira Uff Uff Como pica Se ha tenido que hacer Una Tenea rapidito El paquito Para que no lo fulminen Bueno Arriba el Terisla Está golpeando la torre Aquí abajo Hay que venir a defender Chavales Chavules Aquí hay que defender El paquito Que se va a leer A puñetazos Con el Terisla Tira la última Y el Terisla Para intentar escapar Pero claro Cabrón Terisla Hijo mío Normal Tiene que salirte Antes Perrón Y bueno El Lord Que lo han empezado El Lord Lo pueden perder O sea El Lord Si lo hacen bien Podrían pelearlo Muy bien La ulti La ulti La ulti Se lo gana de nuevo La Joy Se lo ganó de nuevo La Joy Va a intentar matar Aunque sea la Lunos Podría ser muy buena Mata la Lunos Aunque va al otro lado Se está peleando El Dairoth Con la Joy Saca la Lunos Aunque sea el Cloud Y bueno Eso Eso que te llevas Eso que te llevas Crack Eso que te llevas Le mete los tiros Teledirigidos Termina matando Al Kaya La Leslie Que por cierto Está pillando Muy buena racha Al más puro Estilo chacha Y bueno 18-23 Yo creo que Lo tiene Ahora si que lo tiene Bastante complicado El equipo azul Lo va a tener Bastante complicado El Kufra se va a tirar Aunque sea para meter cabra Se mete con toda La ultima De la De la Joder De la IF Es muy buena Termina muriéndose Finalmente la Joy Y esto que podría intentar Tinar hacia adelante Pero claro A ver quién lo hace A ver quién es el crack Que lo hace Le están robando el buff azul De hecho para ser más exactos Vete a por el buff azul Pendejo Vete a por el buff azul Lo vas a perder Ah pues nada Pues pierde el buff azul Pierde el buff azul Porque yo creo que si se mete aquí Pueden hacer cosas Yo creo que sacan kills Si se meten aquí Pero bueno Whatever Vamos a ver El buffo rojo Se lo queda al cloud La verdad La verdad lo veo mejor Que se lo quede el cloud Joder 4-8 Tú El paquito Vaya fumetas Vaya fumetas Está hecho A ver yo creo que el cloud Si consigue llegar al late Y meter una Algunas buenas jugaditas O alguna buena jugada El cloud Puede remontarse esto Son 3.000 dólares abajo Y es totalmente remontable Luego se mete con todas A por el Terisla Lo ralentizan Y bueno El kaya está aquí metido Lo podrían hacer Podrían hacer la épica Tira la ultimate El cloud muy bien Podría incluso matar Perfectamente al kufra Le sale buenísimo Ojito el cuadrato de la muerte Termina matando al aluno Se muere el Terisla también Podría morirse también Por aquí la leslie Está persiguiendo a todos A la leslie No la van a poder pillar O si el paquito Casi lo consigue el paquito Aunque la joy La joy La joy La joy La joy Le va a intentar golpear Tira las notas musicales Y a tomar Verga ojito que le pilla ya Así que si Le pilla el kaya Matará la joy Y solamente queda Viva la leslie Así que bien jugado Por parte del equipo azul Sobre todo el cloud Y el kaya Que son los que han hecho La trap inicial Y nada Ahora aprovechar Para recuperar Distancia de oro Ojito paquito 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 Como se te ocurre Cabrón Como se te ocurre Perrón Pues nada Lleva ya la inmortalidad Del die rod Va a jugarse un die rod tanque Al puro estilo Gery en el m4 Que se jugaba El die rod con un Con un item de daño Y el resto tanque Y bueno Yo creo que es una Una buena manera Es una buena manera De jugar el die rod Al menos a mi Es de las que más me gusta Pues bueno Nada más No se si le va a quitar Ahí el buffo rojo No se lo termina sacando Finalmente el cloud Va a continuar La refriega Por aquí 23 a 26 Al menos Si algo estamos teniendo En este partido Es Muchísimo 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 de esto Muchísimo Muchísima acción Ojo que se puede meter Con todo Vamos a ver Le golpean por ahí Al die rod Tira la ultima Y la lunox Así que la ha tirado Ojo la ha liado La ha liado La ha liado Se han gastado Todos los recursos No termina pidiendo nadie Aunque espérate La ultima y el die rod De buenísima Mata la lunox La fulmina Mata el Cubra también Solamente falta Ahí ese terisla Y se queda La leslie sola Espérate Hostia Vaya leñón Le acaba de pegar Pero cubra la Liada de led Y si te sacas la kill Pero te van a matar aquí Y da igual El die rod puede revivir Así que La acaba de liar Ahí La ha liado La ha liado Gordísima Ahí La ha liado Increíble La verdad La verdad Las cosas como son La ha liado Increíble Así que bueno Esto debería de ser Pero loco Pero si no te matas Si tienes emblemas de jungla Como te va a matar Cabrón No sé No sé por qué se ha alejado El die rod Tienes emblemas de jungla Y vas tanque Cabrón Te lo haces solo No tienes problema No sé Bueno Whatever Vale No va a vaquear Y va a ir curándose Pues imagino que Haciéndose la jungla Porque es la única manera Que tiene de curarse Creo yo Creo que ahora mismo Lo único que tiene es curarse Ah no Vale Que lleva un casco guardián Vale Que lleva un casco guardián Tú Ojo La que le acaba de hacer Ojito el baitito Que puede ser muy bueno Engancha por ahí A la joy Pero nadie había Para darle Para meterle daño Hostia la wave De aquí abajo Es tocha Esa wave Es tocha Se va a tirar por la lunox Le baitea De hecho incluso Creo que se gasta No se ha gastado la ultimate La baiteado Las habilidades Y punto Abajo que ha llegado Esa wave Que os he dicho Esa wave es muy gorda Termina reventando De hecho Ojo la entrada Del tenisla Es muy buena Tiene que tirar El venganza Y la ultimate Del cloud Para intentar sobrevivir Va a llegar El die rod Por la banda Va a matarse Por aquí Al todopoderosísimo Tenisla Llegan el resto De waves Y esto que va a ser Ojo Buenísima Le pega en toda la boca Le pega en toda la boca A la joy Pero no es suficiente Para matarla De hecho se ha quedado A uno de hp A uno de hp Se ha quedado Literal Pues bueno Parece que esta partida Se va a alargar Bastante más De momento 5000 de oro Que lleva El equipo azul Sobre El equipo rojo Y esto que Vamos a ver Hasta donde llega Chabules Vamos a ver Hasta donde llega Chabules Pim Pam Pum Bocadillo de atún Y Cuidado con el Leslie Aunque yo Si fuera él Me haría una armadura De crepúsculo Para Leslie Sinceramente Yo me haría una armadura De crepúsculo Para Leslie La verdad Pero bueno Y la joy Hostia Pues ha sobrevivido La joy Pues ha sobrevivido La joy Y estamos a Bueno lo bueno Es que van a volver Antes del Lord Lo bueno es que Si volverán Antes que el Lord Ojo El Kufra se tira Hacia arriba Y nada Va a esperar aquí en medio Hasta que aparezca Algún Waltrapas Y lo termine reventando Si es posible Pero bueno Vamos a ver hasta cuánto dura La paciencia Vamos a ver Creo que se va a hacer Una dominancia Pero yo es lo que digo Sigo opinando que debería Hacerse una armadura Crepúsculo Pero ok Vale Está aquí el Paquito Joder Bueno están Aguantando ahí Estaban aguantando Ahí detrás De hecho mira el Paquito Donde está Paquito Que haces Que a la polla Pero para que sales Pero para que sales Paquito Madre mía El Paquito Vaya amparada lleva Está muerto Está muerto Si te lo he dicho Eres un carapolla Pero para que sale Pero para que sale el Paquito Que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No tiene sentido De verdad Pues bueno Nada más Termina esquivando Por ahí el salto Y nada Ahora mismo a confiar A fuller en el Cloud Que pueda hacer Una buena entrada Y ya está Ojo Ojo al Cloud Ojo al Cloud Que está matando el Terisla Ojo al Cloud Que está matando el Terisla Se podría morir aquí El Kufra Se muere el Kufra Porque entra solo Se muere a manos de Ojo Ojo No le ha metido la ultima Bueno espérate Buenísima la ultima Y de la EVE Desfuerza todo Vamos a ver hasta que punto No Se termina muriendo Pero la venganza del Cloud Junto con la ultima Y es buenísimo Termina reventando A todo el equipo Y nada Aquí sobrevive Sobrevive evidentemente Le puede pegar Con todas Todas la EVE Hostia la EVE Que se le ha ido La habilidad para el otro lado Eh nada Eh limpia Limpia rápido Y metalor Limpia rápido Y metalor No puede hacerla Esta no puede hacer nada Uy se le ha escapado Se le ha escapado A una Se le ha escapado A una Aquí van a llegar Los minions Pero vaya Que no le va a dar tiempo A golpear ni nada Va a ser lord mejorado Para el equipo azul Y bueno Y cositas Ahora que eso sí Tienen que aprovechar Bien este lord Tienen que hacerlo bien Eh No deberían de hacer No deberían de pushear La side de abajo No la deberían de pushear Y bueno Eh 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 Pero madre mía También sigo diciendo El paquito está fumadísimo De verdad Lo que ha hecho antes Ha sido de risa Ah Pues nada más Vamos a ver Como termina esto Todo el equipo rojo Aquí Preparado para Para la gran cacería Ojo Joy contra Dairoth Dairoth contra Joy El duelo final Podría ser Podría ser el duelo final Ojo Si ya se mete con todo Va a pelear Enano contra nano Y nada Se larga Vamos a ver Ojo a la entrada Que podría ser muy buena De ahí Se ha metido una ultimit De loco Se termina muriendo Por el otro lado Cloud que tiene que escapar Cloud se termina muriendo No es la quemadura Suficiente Para matar a los jugadores Del equipo rojo El Dairoth Que va a tener que saltar Al otro lado Buf Liada Liada gorda Liada gorda Espérate Se podría morir A menos que le peguen Toda la cara No está muerta Pues nada Se les complica la cosa Se les complica Mucho la cosa Ahora el equipo rojo Tendrá una nueva oportunidad Recuperan bastante oro Y bueno Lo único que sí Consigue sacar La inhibidora De en medio Pero quitando eso Nada más Pues bueno Toca seguir peleando Chicos Toca seguir Sufriendo Y a ver Cómo lo sacan Pero no sé No sé Qué ha pasado En esa teamfight La verdad No entiendo Qué ha pasado En esa teamfight Se han ido todos Bueno Se han ido Leslie Y quién más Y creo que Se han ido Terisla Se han ido Un golpe de vida Literalmente Y nada Pero les ha salido Bastante Bastante Mal Les ha salido Bastante Bastante Mal Bueno El cloud Que Se va a quedar Con el Buffo Azul Vamos a ver Pan 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 Ojo Que tenemos Teamfight En medio El uno Que se ha metido En el lado Contrario Se muere Se muere El calla Callita Calla Como se maten A este Bueno Pues acá Ando a quedar Sin cloud A tomar Por culo A tomar Por culo Por chismoso Ojo La ultimate Que si Se mata La Lesslie Es buena Mata La Lesslie Es muy buena Vamos a ver Se va a meter Con toda Por el Terisla Le va a golpear Le va a golpear Con una ultimate Lo debería de matar Tira La cachiporra Para literalmente Baitearle Todo A esa Alunos Mata Finalmente Al Terisla Y volvemos Al punto de partida Ojo Madre mía Madre mía Paquito Paquito Hijo mío Paquito Hijo mío Paquito Hijo mío Paquito Hijo mío Vaya porros Te has fumado Antes de jugar Loco Pues nada Eh El Kufra Por ahí Haciendo de las suyas La Lunox Que está aquí Empezando Esto Está empezando Eh El Lord Llegará Se murió Se murió Se murió la If Se murió la If Y nada Va para hacérselo por aquí Ojito El año Y que lo va a intentar Se mueran manos Del Dairoth Y esto que va a ser Tres contra Cuatro Pero claro No están ahí con el Lord Para poder pushear Con el mismo Así que creo que lo van a tener que hacer Con las oleadas Mejoradas Ojo va a llegar el Lord Cuidado 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 Que el Lord Tiene todavía vida Cuidado que el Lord Todavía tiene vida Se están pegando aquí con todo Le intenta meter con todo El Paquito Le fuerza El Flicker Al menos A la Leslie Para algo Para algo Para Lío Colega Algo que has hecho Ojo la Ultimate del Cloud Que puede ser muy buena Tira la Ultimate Pero te le cubre con la cachiporra Al otro Le están pegando al Nexo Le podrían tumbar al Nexo Le podrían tumbar al Nexo Si quiere ir a por el Y termina siendo GG Para el Dairoth Brutal La partida Dios Del amor hermoso Y entre el Dairoth Y el Cloud Termina ganando la partida Porque madre mía El Kaya Y el Y el Paquito Y más Vaya Y bueno Y 5-11 También ahí Así que nada más Chicos Espero que hayan disfrutado Mucho de como juega Dairoth Global Y esas cositas Así que nada Ya sabéis Este es un video Bajo la descripción del video En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram En el de Twitter Para abajo Para suscribiros La campanita Activa YouTube O a ver si es que es que es un video Si es que es un video Si es que es un video Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Chau Y Gracias por ver el video.